¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El rojo! ¡Que todo el mundo busque algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un pequeño coche rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Bulpo! ¡Es pulpo! ¡Bulpo! ¡Eso es! ¡Un hurra por el rojo! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El azul! ¡Que todo el mundo busque algo azul! ¡Algo azul! ¡Veamos lo que podáis encontrar! ¡Veamos lo que podáis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un lápiz azul! ¡Un globo azul! ¡Una mochila azul! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas azules! ¡Una puerta azul! ¡Perfecto! ¡Una raqueta azul! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Es un marcial azul! ¡Muy bien! ¡Un hurra por el azul! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El amarillo! ¡Todo el mundo a buscar algo amarillo! ¡Vamos allá! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! ¡Veamos esas fotos! ¡Un patito de goma! ¡Un limón! ¡Y una regadera! ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! ¡Una flor amarilla! ¡Perfecto! ¡Un autobús amarillo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Es valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El morado! ¡Todo el mundo a buscar algo morado! ¡Algo morado! ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! ¡Una pelota morada! ¡Una sombrilla morada! ¡Y un vaso morado! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! ¡Un coche morado! ¡Perfecto! ¡Una berenjena morada! ¡Preciosa! ¡Y esto sabéis lo que es! ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Burra por el morado! ¡Ajaltadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadad Messi